Intro Hola amigos de Youtube soy Sonic512 y en esta ocasión jugaremos Sunky The Game en su segunda parte Si no han visto la primera parte, les recomiendo que la miren El link estará en la descripción, para los demás disfruten del gameplay ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el video? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos hasta aquí llega el gameplay de hoy, espero que les haya gustado, y si es así comenten, déjenme un like y suscribanse, el link del juego estará en la descripción, gracias y hasta la próxima. Bye.